Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Uwa, uwa Yo la conozco a ella reserva Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Fue chupando que le hizo baño Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Rejala hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, Dios bonita Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a arrumbiar Baby, regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Ua, Anuel, Chris Jedi, Gaby Menunce Oh, 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 oh Regala hasta la muerte, baby Los impajables, los Illuminati Déjala hasta la muerte, baby Pero deja verle, ella quiere bailar Estoy entrepente de nadie,HO hopen vous encontrar Lissó a hook des mais claras Y衝ar a coincidir de alle Vous y enverte satbre Y lo enverte,스를 sigue